Música Vamos a abrir la discusión, alguien quiere empezar, alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Mario Les voy a pedir por favor que, bueno, hago la consulta, tenemos que ser muy ceremoniales, cada uno debe presentarse Luis Cefo de aquí de Zamora, del Colegio Michoacán Muy interesante reflexión, que la relación inmediatamente con lo que estamos viviendo a cada segundo Por ejemplo, estando en el mismo planeta, empresas de Canadá devastan montañas en México Sin pensar pues que somos parte del mismo árbol, del mismo planeta Y pensar también que a cada segundo, por ejemplo, un país enorme como China Está devorando más y más acero y también influyendo para sacar de las entrañas de la costa michoacana acero Entonces, lo que nos plantea es muy interesante pues para repensar cómo estamos viviendo Y sin embargo, ¿cómo escucharían los que tienen más capacidad de estarnos transformando? Pensando preocupadamente, por ejemplo, en que una buena parte de la gente de este mundo es católica, apostólica y romana Y algunos colegas han afirmado, y hacia eso es mi interrogante, a ver qué comentario tienes De la visión judeocristiana como un elemento importante que hace que los humanos Por esa visión de ser el hombre, el centro del universo Tiene para sí animales, plantas, etcétera, etcétera Y teniendo pues todos los ejemplos que nos muestra la Biblia, ¿verdad? Un Caín que aparentemente es buena gente porque ofrece granos Y un Abel pues que sacrifica borregos Entonces, la enseñanza bíblica nos dice que hay que torcer a la naturaleza Si tuvieras un comentario para esto, digo refrescante tu propuesta Pero los que tienen el poder, como que no nos escuchan o no te escuchan Concretamente, una de las estrategias fundamentales para poder avanzar con esta idea del pluriverso Es primero darse cuenta que estos grandes conjuntos, digamos, la iglesia católica O como una visión judeocristiana, tienen muchas vertientes Y hay que atacar precisamente en las diferentes vertientes que hay Porque pensemos, por ejemplo, del San Francisco de Asís Está dentro de esa tradición, sin embargo, abre un filamento posible Que es ligeramente diferente de esa visión de control Hay una parte, muchos cristianos, por ejemplo, ven la relación con la naturaleza Como una cosa que Dios le dio a los hombres para cuidar Que no es necesariamente solamente para su beneficio O sea, y es ahí donde yo creo que hay que buscar esas conexiones parciales Que no van a ser la misma forma en que por ahí un colectivo emplazado puede ver aspectos Que un cristiano ve como la creación que Dios le dio a los seres humanos para cuidar Mientras que otro lo ve como lo que Dios le dio a los seres humanos Para que usaran como se les ocurriera Evidentemente, si yo desde mi colectivo emplazado Que tengo otra relación con, digamos, los animales que existen en mi territorio Tengo posibilidades de establecer tal vez una alianza Con esas líneas de pensamiento dentro de la iglesia católica o del cristianismo Que nos tenemos algunos puntos en que podemos conectar Y que nos van a diferenciar de aquel otro que solamente ve elementos de uso en la naturaleza Y de la misma manera, así como pasa con la iglesia católica Pasa con la ciencia moderna occidental también Por ejemplo, yo trabajo en Labrador por momentos Aparecían posibilidades, perdón, mi trabajo en Labrador es con el pueblo Inu Y es un proyecto fundamentalmente centrado en los alces que están desapareciendo Mientras que muchos de los proyectos de desarrollo que se crean en la región donde ellos viven Son posibilitados por la biología ¿De qué forma? Se hacen estudios de impacto medioambiental Se calcula cuánto se puede hacer, cuánto se puede romper Y entonces se permite que se haga una mina o se haga una represa hidroeléctrica Porque ya se calculó que esto es lo que le va a pasar a los animales O este es el grado de impacto Pero para muchos biólogos les parece insuficiente esos cuidados Y esos biólogos están más inclinados a asociarse con los Inu Con el pueblo Inu que quiere cuidar de esos alces No porque son animales, sino porque es una relación espiritual que hay con ellos Y se forman esas alianzas Entonces es precisamente abrir esos conjuntos No amedrentarse con esos conjuntos grandes de lo judeo-cristiano O la ciencia moderna Pero empezar a mirar los puntos en los cuales hay diferencias Y posibilidades de conexión Que reconfiguren el tejido Pues si lo pensamos al antropoceno De la misma forma que... ¿Me puedes dejar la imagen del conejo pájaro ahí? Una realidad que se está construyendo, ese mundo del antropoceno Es un tejido Son también diferentes líneas que se van dando una forma específica Mi idea es que tal vez la única forma de reconfigurar ese tejido Es que uno tiene que trabajar a nivel de las hebras, de las líneas Y darle otra forma No sé si me fui demasiado por las ramas por ahí Gracias Pablo Muy breve, intentando utilizar tus conceptos Pero antes de utilizarlo es ¿Qué hacemos con conceptos como intereses y poder? Desde los colectivos emplazados de los que tú hablas Sabemos perfectamente los antropólogos Que no necesariamente conforman una unidad Que no tenga conflictos Desde el caso Chiapaneco Te puedo decir mil situaciones Donde los conflictos religiosos Han dividido pueblos enteros Y no era el pragmatismo que tú comentabas En ese bonito texto que leíste Y ahí jugamos con intereses y con poder ¿Dónde se ubicarían estos dos conceptos en tu propuesta? Una de las cuestiones es pensar ¿A qué estamos llamando poder? A ver, yo digo Cuando hablamos de poder A ver, mostrame dónde está el poder Y lo que resulta es Como siempre es una cosa distribuida O sea, el poder se genera precisamente A través de conexiones Y cómo se van conectando intereses con intereses Y que, de nuevo Si vos mirás dónde está la capacidad De actuar de ciertas entidades Desde el Estado a los partidos A grupos de poder Si uno empieza a abrir Eso ves que son intereses No necesariamente son intereses Los mismos intereses Pero sí son intereses comunes Que uno está montado en un proyecto Para hacer tal cosa Y el otro está montado en otro proyecto Para hacer otra cosa Y se cruzan de forma tal De que en el punto donde se cruzan Se benefician mutuamente Y se van constituyendo esas redes Entramados de poder Bueno, sí Bueno, y es que donde se perjudican Digamos, donde hay esos cruces Que son, que interrumpen proyectos de cada uno Es como que también eso se va debilitando O sea, no se constituye en un factor de poder ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, primero yo creo que una de las cuestiones Es definir a qué estamos llamando poder Y cómo lo estamos encarando Y me parece que en relación a la cuestión de intereses Es fundamental O sea, para mí la cuestión de intereses Lo veo como esas líneas que se cruzan Y que posibilitan la existencia de proyectos O sea, yo en esta versión Lo estoy tratando de poner En una versión optimista Si se quiere Pero uno lo puede dar vuelta El mismo tipo de análisis Se puede hacer desde el lado pesimista De decir, bueno También esos mismos Ese mismo entramado Es el que constituye poder Pero la cuestión es ¿Cómo constituís contrapoder acá? Para otro tipo de proyectos Mi pregunta es más acerca de lo que constituye un mundo Porque hemos hablado de muchos mundos O mundos que coexisten uno con el otro Y a nivel personal, claro Somos bastantes en uno solo Pero en esta ponencia Me quedo un poco confundida En lo que constituye un mundo que dialogan O mundos que se constituyen uno con el otro Sobre todo con la figura del pato y el conejo Realmente estamos arbitrariamente decidiendo ¿Dónde comienza y dónde termina un mundo? Quiero que tal vez podamos hablar un poco más Y podrías abrir el concepto de lo que constituye Ya que yo desde la perspectiva Digamos, más política económica Diría hay un sistema Hay estructuras Hay cosas así Que orientaciones a cambio Las entiendo dentro de esas ideologías Pero creo que estás apuntando a otra cosa también Entonces me gustaría que abras ese concepto Creo que ahí estás tocando un tema Que es complicado porque tiene dos lados Porque nosotros como cientistas sociales También estamos haciendo mundos Cuando utilizamos nuestras categorías Y nosotros vamos cortando Y la cosa se hace complicada Porque todo el mundo está haciendo eso A través de sus prácticas Todo el mundo está generando fronteras Y delimitaciones de lo que constituye su mundo Y es precisamente ese terreno Para mí parte del desafío Cuando nos metemos Una de las razones como vine llegando acá Fue precisamente encontrarme que mis propias categorías Como analista Se contraponían con las categorías de la gente Con la que yo estaba trabajando Entonces yo donde contaba historias Acerca de por qué están pasando estos eventos acá Y mis compañeros en Paraguay Me decían que estás hablando Están pasando las categorías que utilizamos nosotros Para entender O cómo vemos que lo que está pasando Son completamente diferentes Una de las cosas con las que yo estoy tratando de operar Es cómo crear una especie de infralenguaje Infra conceptual ¿Entendés? Que podamos hablar así como analistas Referirnos a mundos Sin dejando la especificidad de esos mundos Para un momento etnográfico Si se quiere O sea, cuando hablo de mundos O de colectivos emplazados Para mí son Trato de mantenerlos a un nivel muy indefinido Porque son todos diferentes Cada uno de estos mundos son No sé qué son O sea, yo puedo hablar de cómo Cuáles son las prácticas Que constituyen mundo en Paraguay Con los Sishiro O con los Inu Aspectos y cómo hay diferentes No sé qué otros mundos hay ahí O cómo son Bueno, pero ¿y cómo puedo hablar de eso? Sin cerrarlo Responde un poco más o menos Soy Armando Bartra De la UAM Xochimilco Creo que la pregunta Se acerca un poco a la anterior Pero de todas maneras Es algo distinta ¿Quién habla? ¿El conejo o el pato? Cuando hablas tú ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿El conejo o el pato? Es inevitable pensar Que en esta idea De un pluriverso De un universal O de un universal en construcción En el que sin embargo Lo que hay es muchos Muchos mundos Coexistiendo Y dialogando Sin embargo Construimos un metadiscurso Muy parecido al de la modernidad O al de las modernidades contrapuestas Así me estoy explicando Alguien habla Del conejo y el pato Alguien dice Es que el pato es a la vez un conejo Y el conejo es a la vez un pato ¿Quién lo dice? ¿El pato o el conejo? ¿O lo dices tú? Y entonces Lo que estamos es escuchando Un discurso universal Que habla de una visión Del todo Es decir Un concepto universal En el que sin embargo La pluralidad La diversidad Se conserva y se mantiene En esto yo estaría Razonablemente de acuerdo Pero estamos lidiando Con la inevitabilidad De una visión Universalista Pluralista No creo que lo puedas evitar A menos que tú me expliques Si eres el pato Eres el conejo O eres el alce Que está mirando al pato Y el conejo Desde un tercer lugar A ver si Parte del desafío Es precisamente Que no tenemos No tenemos el lenguaje Para referirnos a esto Precisamente porque Estamos formados Dentro de este mito O sea No podemos imaginarnos Algo que Y por eso Es un truco No es un truco Es como una pequeña trampa Para tratar de capturar Algo de esto Desde la idea De plantearlo Como propuesta Porque no es que está Ni no está No es una representación No es un hablar de algo Es un tratar de hacer algo El conejo ¿Quién habla? Si el conejo El pato Habla una propuesta Pluriversal Y está tratando De constituirse De hacerse Y de realizarse En precisamente En el proceso De estar haciendo esto Que estoy haciendo con ustedes Lo que está tratando Es de realizarse ¿Entiendes? Claro, sí El problema que vos planteás Es que estamos partiendo De bases diferentes Está claro Digo, creo que todos Practicamos en mayor o menor medida Sobre todo Los que ya estamos En una visión muy crítica De la modernidad Practicamos esto Que sería el diálogo La aceptación De nuestra insuficiencia De nuestra unilateralidad O de la validez De nuestras particularidades Y de la necesidad De compartir Y de esto No hay mucho problema Con ello Lo que pasa es que Surgen en este mismo contexto Ciertos discursos Que lo reconocen Y que se plantean Inevitablemente Como discursos universales Entonces resulta que Hay una serie de mundos Que dialogan entre sí Y algunos que perciben El conjunto Hay conejos Ratones Alces Patos Y quienes se dan cuenta De que existen Los conejos Los ratones Los alces Y los patos Cuando en última instancia Tendríamos que admitir Que todos somos algo O conejo O pato O alce No los que observamos El conjunto Porque si es así Entonces ya estamos En la verdad universal De la modernidad No sé si tiene Algo en el sonido O mi sordera Que no te estoy siguiendo bien A ver si O sea El planteo es que Por un lado Hay quienes plantean Esa diversidad Hay todas estas diversidades Y otros que dicen No, somos todos Una cosa Y el problema es que En ambos casos Se está planteando Como un universal Bueno, vos sos un tercero Que está mirando La cosa desde otro lado Y al mismo nivel O sea No es que estás En una posición meta Tampoco Eso me parece Que es la fantasía No como operamos Desde la ciencia Como que asumimos Que lo estás mirando De afuera Pero no Lo estás mirando Desde adentro Pero desde una posición Muy particular Lo estás mirando Desde la academia Que es un sitio Al mismo nivel plano Desde donde lo están mirando Porque las mismas comunidades Tal vez No tengan No tengan los elementos Que hacen a tu mirada particular De lo que está pasando Pero evidentemente Se dan cuenta Que no es lo mismo Para los otros O sea Hay un lugar Ahí como en el dibujo de Escher Hay un lugar Donde el contorno del otro Te marca tu propio contorno Y hay un Ok, acá Esto no es lo mismo Creo que Alberto Arce Tenías una pregunta Esteban entonces Una pregunta Gracias Soy Esteban Ticona Cuando explicabas El concepto de pluriversal Como una interconexión Etcétera ¿Existe una relación Con otro concepto Que es interculturalidad Para ti sería un poco sinónimo O es que hay diferencia? La verdad que yo Hace un tiempo Que ya estoy un poco escéptico A aquello que envuelva El concepto de cultura Porque me parece Que se queda En una cuestión Sigue operando En ese nivel De Estamos hablando De representaciones Y de perspectivas En un mundo O sea Es un problema terminológico O sea Tiene demasiada carga Para mí El concepto de cultura Para que sirva Para lo que me interesa hacer Entiendo que hay En algunas acepciones Hay gente que lo utiliza En un sentido Bastante cercano A lo que se plantea acá A mí no me entusiasma Demasiado El término Decís en términos De como En vez de De mundos Serían civilizaciones Conectados Depende de cómo se utilicen Los términos O sea Yo creo que En esto es El desafío Bueno desafío Digamos El juego nuestro Como analistas sociales O comentadores Y qué terminología usamos Y cómo lo usamos Es siempre un terreno Tremendas confusiones Y de desentendimientos Porque uno lo utiliza Ciertos términos De una forma Me parece que Tal vez sí Puede funcionar Pero depende A qué uno se está refiriendo Cuando habla de civilización Por ahí sí estamos hablando De la misma cosa O cosas parecidas Yo lo que me encontré A mí me resultó Eventualmente Mucho más sencillo Para comunicarme Tratar de empezar A elaborar Un lenguaje Ligeramente diferente Y nuevo Para evitar precisamente Que uno dice tal cosa Y ya te entendieron Y te entendieron mal Vamos a cerrar esta sesión Damos las gracias Gracias a Mario Aplausos 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 Gracias por ver el video.